Inició el ciclo de comparecencias en la comisión ocasional que investiga el caso del gran padrino. La asambleísta Ronnie Aleaga fue el primero en asistir a la mesa por supuestos casos de corrupción vinculados al gobierno. Aleaga rechazó las acusaciones realizadas con Leandro Cortázar por supuesto financiamiento a su campaña. Una vez más intentaron involucrarme en una trama de depravación que solo tiene que ver con el gobierno delincuente. Aseguró que no lo conoce y que únicamente lo vio en una fiesta de su novio en Miami, por lo que dijo que es víctima del linchamiento mediático. Yo he pedido disculpas públicas, primero al pueblo ecuatoriano, a mi organización política y a mis líderes políticos. Porque estar en ese espacio yo debí identificar que no debía estar ahí, por más que era una fiesta de alguien muy querida para mí. Se tiene previsto en la mesa que continúe con la recepción de más testimonios de funcionarios de autoridades de instituciones públicas. Nosotros el día de mañana vamos a recibir a expertos, va a estar acompañándonos María del Mar Gallegos, experta en temas jurídicos. El día miércoles contaremos con la presencia del señor Paul Córdoba, así como también del señor Augusto Tandazo, que es experto en temas petroleros. Además, la mesa dijo que se investigará el periodo al que consta la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea, que es del 2021 hasta la fecha. La Asamblea Nacional es política y tenemos que hacer un control político y de acuerdo a la resolución manifiesta que ahora se haga toda la investigación con respecto al caso del encuentro o caso del gran padrino. Y en ese sentido, el caso del encuentro o el caso del gran padrino se refiere al gobierno del señor Guillermo Lazo. Porque el hijo del exministro Cabrera, hoy candidato a la prefectura de la Suay, trabaja en UNEP, en TeleGP, y eso no se le ha dicho al país, yo ocupo un cargo directivo. La mesa resolvió solicitar información a la Contraloría General del Estado, al SREI, entre otros. En el plazo de 30 días deberá presentar un informe al Pleno Legislativo. En Quito para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.